El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que fortalecer los valores es fundamental para llevar a cabo la cuarta transformación. Me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto o en proceso de solución. Sentía que nuestro proyecto estaba cojo, nada más fincado, en un pie, en el del bienestar material, el buscar que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya acceso a la educación, a la salud, pero faltaba esto, que es fundamental, fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Al presentar la convocatoria para la elaboración de la Constitución Moral, el próximo presidente de la República reconoció que utilizó este nombre para promover el debate. Yo insistí en lo de Constitución Moral para provocar, para promover el debate, porque esto se ha dejado de lado durante mucho tiempo y se piensa que no debemos meternos en estos asuntos que no nos corresponde. hay quienes piensan que tienen que ver con lo religioso, hay quienes piensan, como aquí lo dijo Vero, que tiene que ver con lo personal, que esto es una invasión a nuestra intimidad. Pero, como ha quedado de manifiesto desde hace mucho tiempo, desde los griegos, es muy importante la moral. La política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores. En este marco, López Obrador dejó en claro que en su administración gobernará con el ejemplo. El buen juez por la casa empieza. Nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, ambiciosos, vulgares que se han dedicado a destruir al país. Tenemos que ser un ejemplo a seguir. como lo han hecho en otros tiempos buenos gobernantes. Es un timbre de orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar que hay una nueva forma de gobernar en nuestro país, con honestidad y con fraternidad, con amor al prójimo. Gracias. Finalmente, el presidente electo destacó que la cultura y los valores de los mexicanos son lo que ha sacado adelante al país. Adelantó que la propuesta del nombre de este documento también se someterá a consulta pública. Con información de Araceli Rivera, Notimex.